La destreza y belleza ¡Ay! ¡Chiquitito! Como toda una viana Ha cazado corazones en su carrera Ha dado alegría y dejado huella a su paso Primero fue la socia Y la socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Me dicen que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Después fue la reina del pasito duranjense ¡Ah! ¡Vamos a contar que todo no viene Que no se lo creas Como todos los que están, sigue agradando a su gente en México, Estados Unidos y Centroamérica. ¡Canta aquí con norteño, mariachi, cumbia, banda! ¡Porque es pensátil! ¡Porque es Diana! ¡Y para la banda, ¡ella es la reina! Dinero, sírvame una de tequila, a olvidar a este amor que ya no tengo. Soy, soy tu última, mi amada. Desde aquí enfrentó a los escenarios, con ese tono bravío, que le ha dado un sello único. Fue tocando a tu puerta, porque vengo a reclamarte. ¡Que me cuento, que me cuento, que me cuento. Nacida en La Paz, Baja California Sur, México. Duetos con las más grandes figuras de nuestra música. Bien, ponernos de acuerdo, vamos ajustando, cuéntame. ¿Qué serías la lluvia, yo la de verdad? Si salió tu cariñito, oye, yo ya no te quiero. Te quiero cantar, 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 cada día un poco más. ¡Presentaciones de los eventos más importantes de la música! ¡Ganador de premios Billboard, discos de oro y lo más importante! El cariño de su público, y de los corazones que sienten suyas todas sus canciones. Diana Reyes, está aquí, ajustándole cuentas al sentimiento. ¡Con ustedes, Diana Reyes! ¡Diana Reyes! ¡Ganador de premios Billboard, discos de oro y lo más importante! ¡Suscríbete al canal! 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 Él me inició, él me inició, era un juego y nada más, era solo un juego, no es de su vanidad, él me inició. Con el corazón destrozado y el corazón provocado, soy de un desdichado y así a volver. Mentira, pero no era mentira, balada cayendo, solo un capricho que vino de mirar. Él me inició, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me inició, no me amaba y nunca me amó, él dijo que no ha dado nada. Él me inició, él me inició, era un juego y nada más, era solo un juego, no es de su vanidad, él me inició. La vida es un juego y nada más, era solo un juego, no es de su vanidad, él me inició, era un juego y nada más, era solo un juego. Él me inició, él me inició, él me inició, era un juego y nada más, era solo un juego. Se vuelve, pero solo su veneno, se vuelve y mi amor se cumplió de lleno, se vuelve y la vida no necesita, se vuelve y me responde, se vuelve y me responde, se vuelve y me responde, no tengo lágrimas, encadenada a muchos de locura, como una vida vivía por él, toda una vida no basta sin él. ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy generosa! Y esta dice, dedicada para todas las pinches pelotas que vinieron a esta noche de acá. ¡Eh! ¡El tipo de la postulada! ¡Eh! ¡Chiquitos! Y se los hallo, aquí. ¡Y te llamo! ¡Eh! 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 Nah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde está el secreto mexicano? Gracias a mi invitación, mi amor. ¡Saludita, mi reina! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Me mirarte de nuevo a la cara Que eres algo que acaba conmigo Mirarte en mente, de mi alma me separa No ve, renunciar a quererte De que laалог me arreglo Que mi vida dejará tu muerte Mi camino será siempre más gris Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda De la vida de mi cuerpo echa hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe en mi felicidad Te quitaré, te quitaré y no caerás más en tus manos Haré todos mis dedos como cerrados Y lloraré hasta lograr Que al día ya no te pueda recordar Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda De la vida de mi conciencia de esta forma tan absurda Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda Con mis cosas de aquí pintaré en la pared Te quiero Y más allá de mi conciencia de esta forma tan absurda Quiero sentir, si yo puedo hervir, mi sangre con otros besos. Quiero sentir mi cor al mar se devalló, desplegar las velas en el eco. Como dice, como una mariposa, escapamos sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa, como una mariposa, escapamos sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa. Y cerca del mar, con una silla y coral, levantaré mi caja. Somos los chizunas, tenéis y al fin, saldré sin decirte nada. Pero mejor armarse de valor, despegar las alas en el eco. Como una mariposa, escapamos sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres esta noche? Quiero oír ese grito de las mujeres. ¡Ay! ¡Qué bonito, Junior! ¡Ay, qué chivo! Ahora vamos a ver este. ¿Dónde está el chiflido de los hombres, muchachos? ¡Ay, ay, ay! Yo siempre les quiero dar un saludo, pero no se dejan, ¿eh? Fíjate nomás. ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Ay, ay, ay! A ver. Les voy a dar una oportunidad a los hombres. No me dejen atrás, no dejen. ¡El grito de los hombres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pinche orgulloso! Ponte orgulloso por esto. ¡Dónde está el grito de las mujeres! Yo sé que con esta no me vayan a fallar, a ver, a ver. ¡El grito de los borrachos! Muchachos, qué bonito gritan, gracias, como los quiero, cabrón. Pero siempre nos lo chingamos las mujeres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta canción, esta noche se la voy a dedicar única y exclusivamente a todas las mujeres. ¡Ay, ay, ay! A todas aquellas mujeres que han llorado por uno. ¡Ay, ay, ay! Pero se han consolado por nosotros. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Amasitas, es todo para ustedes. Y ahora... ¡No aprendí de pinza! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 de esta noche, la verdad es que estamos muy contentos de estar por acá, de Luis Cancelen y con todos ustedes esta noche, con tanta música duranguense, dedicada para toda la gente mexicana y centroamericana, con cariño, para todos nuestros hermanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Y Garabas, y está sumando para todos los rato de Michoacán, Eduardo, Zacatecas, Hidalgo, Morelos, Durango, para toda la gente de Guanajuato, San Luis Potosí, para toda la gente de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, para todos los de Sonora y Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, con mucho cariño para toda la gente, con todo cariño, ¡De México! Tengo un día de estos en que suelo pensar, voy a ser el día menos pensado, nos hemos cruzado, he decidido mirar, a los ojitos de ti, para ganar tu amor, y desde el momento en el que te conocí, resumen los brisas, tiempo y silencio, y el duro que a nadie te he vuelto a decir, que tenemos el reflejo, que tenemos el momento en la canción, por eso esperamos, con las carichas cosas, desde el lugar a todos, hay dos mil ronzas para mí, porque ya sabes que me encantan estas cosas, que no importa, pero es como soy más fin, y aunque parece mentira, que es cerca de vivir, en la final lo que me pide, es la cancha de la mejor a ti, donde los viernes cada tarde, como siempre la esperanza, dice que tal quizás sí. ¡Vamos! ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay! ¡Ay! Por eso para, por las cálizas por para que llegara su sol Ay, tú mi rosa es para mí Porque ya sabes que yo canto en esas cosas que no importa Que tú soy así Y aunque yo deseo en el día A pasar de por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza Dice que tú quizás sí Que tú tienes su atención Que el amor de la verdad es que no es el día Y aunque yo deseo en tu asistencia Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza Y aunque yo deseo en el día Y dice, entonces vamos Por eso para, por las cálizas por para que llegara su sol Ay, tú mi rosa es para mí Porque ya sabes que yo canto en esas cosas que no importa Y aunque yo deseo en las cálizas por para que llegara su sol Y aunque yo deseo en las cálizas por para que llegara su sol O que ya sabes que yo canto en las cálizas por para que llegara su sol Y aunque yo deseo en las cálizas por para que llegara su sol Y aunque yo deseo en las cálizas por para que llegara su sol ¡Es la planta linda!